Siguiendo la tutoría y los consejos del profesor Arles Valdés, aquí está el árbol con la guata y hemos observado una gran mejoría en el árbol. Ya las hormigas arrieras no se suben y el árbol está muy bien en cuanto a su follaje, sus hojas y los frutos. Allí vemos unos cogollos reverdecer que son los que más les gusta a las hormigas arrieras. Muchísimas gracias profesor por este consejo excelente. Este es otro arbolito que como podemos ver se lo tenían totalmente comido las arrieras. Seguimos el consejo del señor Arles Valdés. Le colocamos guata en su tallo y aquí vemos los resultados. Ya las hormigas no se suben y el follaje está muy 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 bonito. Aquí vemos unas que están todavía peladitas porque le habían dejado completamente desnudo el árbol. Y vemos que está muy muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.